Bienvenido a la cámara del bloque deportivo, quiero preguntarte cómo te sientes al inicio de esta temporada Bueno, estamos muy bien, gracias a Dios Gracias a Dios, preparándonos para todo de hoy Quiero saber cómo es el ambiente de esta temporada ¿Cómo está el mezclo de veterinaria con el Novato? Estamos todo el mundo unido Tratando de siempre matarnos unidos para dar lo mejor Y aportar el gran arena que el equipo necesita para seguir avanzando Algo gracioso que me quieras contar de los fanáticos Aguilucho esta temporada Algo gracioso Esa gente siempre está apoyando a uno Siempre está bruciando a uno para que uno siga dando lo mejor Esa es la mejor fanática de este mundo ¿Es buena? ¿Los fanáticos Aguilucho son los mejores fanáticos de esta liga? ¿Es buena? Muchas gracias Pregúntale ahora a Prieto ¿Quiénes son los mejores fanáticos de esta liga? Yo Aguilucho ¿Por qué? ¿Es bueno? ¿Cómo te sientes? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Y por qué? Dime qué te han dicho ¿Qué te han invitado? ¿Alguna experiencia? ¿Alguna experiencia? ¿Todo bien? ¿Ahora agradece a Dios? ¿Un mensaje a los fanáticos Aguilucho esta temporada? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué se están contando con nosotros? Nosotros somos activos ¿Esto ya hay que lo que le quieres decir? Que se están contando con nosotros Que estamos ready Para seguir dando lo mejor Y avanzar Y llevar la corona a casa ¿La 23? La 23 de nosotros ¿Qué?